Ay, no se apure, don Agus. Yo estoy esperando la primera oportunidad para comentárselo. Estoy segura que no se va a negar. Pues la invitamos, ¿qué caray? Y que traiga al señor ese que vive en su casa. Total. No, no, no. Mejor nos le diga, porque puede molestarse. Ya ve que es un poquito delicada. Pero sí es un secreto a voces. A mí no me gusta el chisme y no me gusta juzgar a nadie. Pero el otro día me tocó ser testigo de que ese señor la trata con mucha confiancita. Bueno, bueno, ya mejor a lo nuestro. Si vamos a hacer posada, tenemos que darnos prisa para poner el nacimiento. Ah, sí. Tienen razón. No hay que olvidar el verdadero motivo de las fiestas decembrinas. No hay que olvidar que celebramos el nacimiento de nuestro señor Jesucristo. Mira, estos me quedaron más sabrosos. Pruébelos. Ah, y en cuanto de los tenerlos, un menazo sí es lo que te voy a dar. ¿Qué no vas, mejitas? Que ando pasando aceite como siempre. Las bandas de Navidad han estado muy bajas. ¿Y qué es eso que me ibas a platicar y que tenía tantas urgencias? Ay, tío. Yo sé que estas cosas deben de platicarse con una mujer, pero yo a nadie le tengo más confianza que a ti. ¿De qué se trata? A ver, dime, dime, te escucho. Pues verás, tío, mira. Desde que me casé con Chema, pues... Ay, ¿cómo te digo? Ninguno de los dos nos estamos cuidando. Ah, bueno. Entonces, ¿cuáles habrá problemas? Pues, pues, que el tiempo pasa y yo no he podido encargar, tío. Y no sabes, ya me empecé a preocupar. Chema siempre ha dicho que le gustaría tener muchos hijos y una casa con un patio muy grande. Para verlos jugar. ¿Tú crees que algo ande... ande mal conmigo, tío? Que por algún motivo yo... yo no voy a poder tener hijos. No, 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 no te digas eso, mi hijita. Yo eso no te lo sabría decir, pero... Pero sí te puedo llevar con un doctor a especialista en señoras. Y él te puede decir que tienes. ¿De veras, tío? ¿Tú vas a hacer eso por mi tío? Por supuesto que sí, mis sobrinas. No solamente quiero ser tío. También quiero ser tío, abuelos. Debió haber sido muy duro para Luciana Duval haberme visto entrar a la empresa. De cuenta del odio que me tiene. El desprecio que siento de mi. No, no. Creo que exageras. No, no exagera. Yo también me di cuenta y me salía lumbre de los ojos. Pues yo lo siento por ella porque tendrá que acostumbrarse a vivir con esa molestia. Ustedes no me lo van a creer. Pero a mí en el fondo me da mucha pena Luciana. ¿De veras? Sí. No es feliz. Y tampoco sabe cómo serlo. Porque ella no quiere, Vivian. Ella está acostumbrada a decir la última palabra. Que los demás hagan lo que ella dice. Ese es su principal problema. ¿No se da cuenta que la felicidad consiste en compartir y no en obligar? Tienes razón. Pero aún así, me sigue dando pena. Seguramente Luciana ha sufrido mucho y por eso se le ha endurecido el corazón. Perdí esa fe hace mucho tiempo. Desde que abandoné a mi hija aprendí a no creer en nada. Eso no es cierto, Luciana. Tú crees, pero solo en lo que tú haces, en lo que tú dices. Tienes un ansia de poder creyendo que esa es tu fuerza, pero esa es tu debilidad. La verdadera fuerza está en la fe y es algo que no se puede ver. Ese es el resultado de un acto de amor, de entrega. Luciana, lo tienes todo delante de ti. Solo te falta encontrar el camino correcto. ¿Cómo puedes decir que lo tengo todo si poco a poco he ido perdiendo todo? Primero el amor de esa hija, luego Lisbeth, el de Andrés. Y ahora hasta la compañía que tanto me costó construir. Perdiste todo eso porque tú no diste amor. ¿Cómo? Si yo he dado amor. No. Tú exiges amor, pero no entregas amor. Este es el momento de empezar a cambiar. Luciana, aprende a amar y entonces encontrarás a tu hija y todo lo que has perdido. ¿Dónde? ¿Cuándo? Espera y sabrás. Son cosas de las que no me corresponde hablar. Ten paciencia y entrega tu amor, Luciana. Nunca es demasiado tarde para empezar. ¿Cómo es posible que no tengan un control de las personas que vienen a visitar a la paciente? Comprenda, señor Duval, el estado de salud de la señora no lo requiere. Además, no podemos llevar un récord de visitas. Sería imposible. Pues ya ves lo que pasó. ¿Alguien entró y le dio una botella de licor? Bárbara, está borracha. Hombre, lamento mucho que esto haya sucedido. A partir de este momento las visitas quedarán restringidas y solo los familiares podrán verla. Es muy sencillo, doctor. Ella no tiene más familia que Víctor Manuel, mi hijo y yo. No hay más. ¿Está claro? No hay más. Sí, señor. Está entendido. Tiene razón. Se hará como usted dice. Ay, bien, Alonso. Vivian, en cuanto puedas llámame por teléfono. Necesito decirte algo. Gracias, Karen. ¿Ya están listas? Listísimas. Listísimas. Gracias, mi amor. ¿No te parece que mi hijo es adorable? Ay, Vivian, por favor. ¿Qué? Ay, claro que sí, es adorable. Estoy segura que serán muy felices en su matrimonio. Si por lo menos lo quieres la mitad de lo que lo quiero yo. Cristina me querrá más. Mucho más. Estoy segura. Y yo también. Pero, ¿qué tiene mi mamá? ¿Por qué no quieres que la vea? Es que... Está en estado inconveniente. No te entiendo. ¿A qué te refieres? No sé cómo ni con la ayuda de quién, pero... Bárbara se agenció una botella de editor. No, no puede ser posible. Comprimosa. ¿Cómo será que no entres a verla? ¿Tan mal está? Cuando Bárbara bebe, cambia mucho. Se pone impertinente, grosera. ¿Entiendenme, hijo? Yo lo hago por ti. Quiero evitarte una situación bochornosa con tu madre. Imagínate, Fidencio. La otra noche se apareció en mi recámara mientras dormía. Y para colmo, se puso la bata de mi difunto marido. Yo estoy harta. Lo malo es que me tengo que resignar. Estoy tan comprometida con él que... Ay, no sé cómo fue que me alié con él. Es como si le hubiera abierto la puerta al demonio. Usted ve mi luz verde y yo me deshago de él. O si prefiere, le puedo dar el pitazo a la policía. No, 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 para... No, 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 no. Tampoco es para tanto, no. No, no es mucho compromiso para mí. Esa podría ser la solución, señora. O también... esta otra. ¡Virgen Santa, aparta eso de mi vista! No, yo no podría vivir con una pistola cerca de mí. Pues lo mejor será que la guarde. Uno nunca sabe, señora. Aquí tiene. Son los papeles que me pidió. Siéntese, por favor. Sí, gracias. Señora Duval, temo informarle que su documentación está incompleta. Y lo más importante, la solicitud de adopción no está firmada por su marido. Bueno, es que él se encuentra fuera de la ciudad. Salió de viaje al extranjero, usted sabe, ¿no? Negocios, se va a tardar un poco. Señora, sucede que las reglas de este orfanato son muy estrictas. Y la labor más importante es que nuestros niños queden en las mejores manos. Nosotros revisamos minuciosamente a los candidatos a padres adoptivos. Bueno, yo me imagino que ustedes se toman muchas molestias y... Y bueno, yo... Yo creo que podríamos llegar a un acuerdo para que me ayudara. ¿Me entiende, no? Por desgracia, perfectamente, señora. Se equivocó del lugar. Le pido que por favor se retire y no vuelva más por aquí. Que le quede muy claro que adoptar un niño no equivale a comprarlo. Y que nuestras instituciones están para protegerlos. Y nunca para lucrar con el dolor de estos niños desamparados. Ahora más que nunca estoy convencido que Bárbara tiene que vivir conmigo. ¿Ya lo consultaste con Tamara? No, pero no se pondrá. Papá, ¿cuándo piensas decirle a mi... Bueno, a Luciana sobre la existencia de mi verdadera madre? Estoy buscando el mejor momento. Quiero hablar de eso con ella. También decirle que... Que ya terminé con Lorenza y que... Que debemos darnos otra oportunidad para salvar nuestro matrimonio. Debes darte prisa. Por un lado, los trámites del divorcio siguen adelante. Y por otro, hay mucha gente que gozaría diciéndole a mi mamá que Bárbara existe. Que está viva. Y nada más por el placer de hacerles daño. Y nada más por el placer de mi mamá que Bárbara existe. Y nada más por el placer de ese mundo. Y nada menos la segunda. Dios mío Me siento tan sola Estoy tan sola Maldita vieja la del orfanato Se quiso hacerla muy digna con el dinero que le ofrecí A lo mejor le ofrecí muy poco Bueno, tampoco es para tanto No es el único orfanato que hay en la ciudad Qué bueno que te encuentro Necesito hablar contigo muy seriamente ¿Bueno? Cristina Soy yo, Vivian Acabamos de llegar, aprovecho que Alonso subió a su recámara para hablarte Como quedamos ¿Qué es lo que quieres contarme? Mira, no quiero preocuparte, pero es que ya van dos veces que... Pues que Alonso vuelve a tener las crisis, se marea y está a punto de desmayarse Estoy muy preocupada, ¿qué hacemos? Gracias por avisarme Gracias Yo te llamaré luego Doctor Ávila Soy Vivian del Ángel Necesito que me ayude Habla claro No me gustan los rodeos ¿A quién quieres traer a vivir con nosotros? A mi mamá ¿A Luciana? ¿Quieres que Luciana se venga a vivir aquí con nosotros? No, a Luciana no A mi verdadera madre A Inelda le compré un chal, pero no le vayas a decir nada ¡Shh! Muy bien, muy bien ¡Inelda! ¡Cállate! ¡Tía! ¡Cállate! ¿Qué pasó? Pues, fíjate, te voy a platicar que aquí mi esposa... ¡Ay! ¡Te compró! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Nada, Inelda, tú sigue con la cena que ya tenemos muchísimo hambre ¡Ay, qué muchachitos estos! ¡Vas, mexicanos! ¡Es un chismoso! ¡Abre tú que me da flojera levantarme! ¡Víjalo! ¡Eres un chismoso, eh! Me encanta tu sentido del amor ¡Venga, por qué chismoso! ¡Voy! ¡Hija! ¡Hija, vengo a pedir! ¡Perdón! ¡Por mi mal comportamiento conocido! ¡Te lo pido! ¡Te lo pido, por favor! ¡Perdóname! Y regresa a vivir a la casa ¡Es que me siento tan sola! ¡Tan sola! Mami, no llores, por favor ¡No llores! Es que no sabes cuánta falta me haces Para mí es un suplicio llegar a la casa Y encontrar que no hay nadie que me espere Nadie con quien platicar Nadie con quien compartir Siéntese, señora, por favor ¡Gracias! Sé que no tengo derecho a pedirles algo así Entiendo que ustedes Quieran vivir su vida, pero Por favor, tengan un poco de consideración Yo sé que no me he portado bien con ustedes Pero Ya estoy arrepentida Y por eso les pido que me perdonen Que me perdonen Y hacen que vivir en la casa Los mexicanos sabemos que el amor entra por la panza Que hay alimentos que nutren el cuerpo Y otros que también nutren el alma Como maicena Que es rica en nutrientes y rica en sabor Hoy y siempre los mexicanos sabemos Que el sabor del atole es maicena Llegó el nuevo maicena napolitano Con los personajes de Toy Story de Disney Pixar A tu tiendita ¿Preguntarás si adivinarás? ¿Tienes lenta? ¡Pero qué suerte! ¿Preguntarás si adivinarás? ¿Es mi tienda? ¡Sí! ¡Gané! ¿Lograrás adivinar el personaje oculto? ¿Adivinar quién? Albro Gaming Llevarte más cuesta menos Pabos enteros naturales 74,90 el kilo Huelo increíble con el nuevo AX Black Remix Con notas de visa Los expertos de Oral-B crearon la dupla perfecta Los cepillos Oral-B Power Y la pasta dental Oral-B Encías Detox Dándote